Gracias a ustedes por el apoyo que nos dieron hoy. Genesis, cuéntanos cuál fue la clave de esta importantísima victoria para ustedes en el día de hoy. La clave fue defender, porque sin defensa no tenemos nada. Cuéntanos, en esos momentos cruciales, el club Mauricio Valle perdiendo por un punto, sin embargo ahí apareció Genesis Evangelista penetrando y jugando buena defensa. Gracias a Melisa que metió el tiro libre de ganar, porque si no lo hubiera metido no hubiésemos, creo que no hubiéramos ido un tiempo extra. Melisa, notaste el disparo como acaba de decir Genesis, el tiro libre para irse arriba y tomar la victoria, pero también fallaste un disparo crucial. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó con tu cabeza en ese momento? No, en realidad cuando me robé la pelota estuvo muy mal, porque debí de controlarme para ganar tiempo. Fue un fallo por el cual me siento mal, porque no soy así. Pero es de todos jugadores fallar, porque estamos en la cancha. Genesis, ya para el próximo partido, este viernes en Atomayor, ¿cuál será la actitud y la mentalidad? Porque van a jugar en la ruta. La mentalidad siempre ha sido ganar y la actitud es positiva, actitud siempre y defensa como siempre. Muchachas, en el partido anterior hubo un antercado, incluso suspendieron a Betis. ¿Cómo ustedes están preparadas para un partido crucial y allá en Atomayor, quizás para que no vuelva a pasar lo mismo, o si pasa lo mismo, ¿qué ustedes van a hacer para ese problema? Lo que deberían de hacer es cambiar sus árbitros, porque los árbitros de allá no hacen absolutamente nada, nada más pitan para ella, y a nosotros nos matan ahí y no nos pitan nada. Yo espero que por lo menos ahora cambien los árbitros, porque en verdad así no funciona. Bien, ya por último, una palabra de aliento a aquella fanaticada de Villajuana, a aquella fanaticada que las están siguiendo para este próximo viernes, en el cual se estará jugando el pase a la final. Que le pedimos que nos sigan, que nos apoyen como siempre han apoyado, y que nos den seguimiento hasta allá, que necesitamos público, que ellos nos motivan siempre a seguir hacia adelante. Eso mismo. Bien, señores, las palabras de Melisa Santos y Génesis Evangelista, jugadoras cruciales del club Mauricio Báez. Así que muchísimas gracias, Génesis y Melisa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.